Hola, pues hoy vengo a presentaros las novedades y ofertas del catálogo 5. Ya veis que es súper rico, rico. Si lo podéis ver de cerca, aquí las magdalenas están hechas realmente con maquillaje. Por ejemplo, las bolitas de Giordani Gold, la base apostaría que es la crema Milcanjone. O sea que, bueno, pues muy rico y sobre todo bonito también. Bueno, lo que os voy a contar. Antes de nada, antes de nada deciros que hasta el domingo, día 8, si queréis empezar en Oriflame, cogiendo el kit de inicio, tenéis los gastos de envío gratis y también los gastos de inscripción gratis. O sea que si os apetece empezar a ganar dinero con Oriflame, pues realmente es el momento. Aprovechar esta súper oferta, tenéis el kit de inicio en la página. Y aparte, si hacéis un pedido que sea de 30VP, o sea, son unos 39€, pues lo que os van a regalar va a ser un cosmético de color. Entonces, bueno, pues os recomiendo aprovechar esa oferta y empezar en Oriflame con buen pie. Bueno, pues os voy a contar. Os voy a contar qué podemos encontrar en este catálogo. Y, bueno, esto lo vamos a ver en el catálogo siguiente, que es la nueva línea de cabello, de Gerex. Y, bueno, empezamos. La primera página es este súper cofre, que cuesta solo 12,95€, pero está valorado en 35€. ¿Y cómo podemos conseguir ese cofre? Haciendo una compra de 20€. Podemos coger el cofre por 12,95€ y hacemos una compra de 20€. Y os voy a enseñar el cofre, lo tengo por aquí. Es este, que está súper bien, si queremos hacer un regalo, por ejemplo. Y viene el champú de coco, de coco y trigo, del que os he hablado un montón de veces. Tenéis en el blog a ponernos guapas también, pues lo que utilizo para el pelo rizado. Y es un súper producto que la verdad que os recomiendo. Otro producto que está muy bien es este gel esfoliante con frambuesa y menta. Deja un olor en el baño que es una pasada, realmente. Este también lo podéis conseguir en tamaño grande. Pero bueno, en este cofre viene en este formato que la verdad que está muy bien para ir probando nuevos perfumes, nuevas esencias. Y en este caso, nuevos aromas de geles. Viene también la pastilla de jabón, jabón en barra. Un desodorante Activel, que este es el de té verde. Es decir, algo de té verde. Os puedo decir que, bueno, yo antes tenía alergias a desodorantes y desde que estoy en Oriflame empecé a utilizar estos. Y vamos, ningún problema. Incluso, bueno, pues cuando utilizaba otras marcas, pues probaba de todo. Porque a lo mejor al principio empezaba bien y al final, pues después de un mes de uso, pues fatal. Alergia. Incluso, pues os cuento una anécdota. Pues que una vez se me ocurrió depilarme con crema depilatoria. Y tenía la piel irritada y bueno, como en lo que acadené de policía, vamos, podía bajar los brazos o así. Hay que estar así. O sea, horrible, horrible. Y con Activel, pues no he vuelto a tener problemas de irritación ni nada. Entonces, bueno, pues os lo recomiendo sí o sí. Aparte de venir en el cofre, viene también de oferta. Está a 2,95 si no recuerdo mal. Y vienen también dos mascarillas. Una para piel seca y otra para piel grasa. Esta es de acilla. Esta es más cremosita y esta es de acilla. Esta es de estas que se secan. Y bueno, pues todo ese lote por 12,95. Está valorado en 35 euros. Ya veis que viene súper chuli para regalar. O para, bueno, hacernos un regalo. ¿Por qué no? Bueno, en las primeras páginas viene un montón de ofertas. No me voy a detener en todas porque si no, no acabaríamos nunca. Bueno, pues viene un montón de ofertas. Al 60% de descuento. También las brumas a 3,95. Bueno, un montón. Para... Para los pies. Todo el kit este por 16 euros. Bueno, no llega a 16 euros. Y me voy a detener un poquito en estas sombras. Yo tenía la edición anterior. Cogí ahora dos para que las veáis también. Cogí con la idea de hacer un look para todos los días. Y cogí el Warm Brown y el Sparkling Beige. Esta y esta de ahí arriba. Bueno, tengo por aquí. Son estas. Sí, Sparkling Beige. Así como pigmenta. Os haré un look. No sé cuándo. Aún no sé cuándo, pero os haré un look con estas sombras. Y esta es la otra. Que son dos colores para todos los días. Que la verdad que se pueden combinar súper bien. Y bueno, pues da mucho juego. Y simplemente por 3,95. También tenemos la máscara de pestañas. Y el lápiz. A ver, os cuento un secreto de este lápiz. Es muy pequeñito. Este no es el mejor que tenemos. La verdad, no es el mejor que tenemos. Pero bueno, sí que os recomiendo las sombras. Y tenemos también en súper oferta los serums. No sé si sabéis para qué se utilizan los serums. El serum vale para potenciar el efecto de la crema. Se echa encima, o sea, debajo de la crema. Y lo que va a hacer, va a ser potenciar el efecto de la crema. Y están a 3,95. O sea que, si no los habéis probado nunca, pues os recomiendo. Y si ya los conocéis, pues que aprovechéis la oferta. Tenemos antimanchas, antienvejecimiento. Y luego, pues simplemente para una piel joven que necesita más hidratación. Pues sería este de Optimas de Lidra. Que sería para más hidratación. Me salto hojas, eh. Me salto hojas porque si no, de todas formas, os he puesto en el enlace de la tienda online. Y también si queréis haceros socios de Oriflame, también el enlace. Y ahí directamente, pues podéis ver todo el catálogo detenidamente. Y si tenéis alguna duda, pues aquí estoy. Para explicaros, soy vuestra asesora, vuestra beauty coach. Y bueno, si estáis en Fargold también, si queréis venir a un taller de belleza. Pues encantada de enseñaros los productos en directo. Y bueno, pues daros tuquillos de maquillaje. Enseñaros cuidado facial. Bueno, se pasa muy bien. Y os lo recomiendo. Esta también, de oferta, el kit de contouring. Que viene, pues los tres pasos. Para hacer contorneado, para iluminar y el colorete. El colorete es mate. O sea, si lo queremos más brillante, pues lo podemos mezclar con el iluminador. Se parece muchísimo a la paleta de Makeup Revolution. De hecho, son del mismo tamaño, solo que esta viene con un espejito y la otra no. Y la otra, el colorete, es también con brillo. Pero bueno, yo personalmente lo prefiero sin brillo porque así puedo elegir. Si lo quiero con brillo, le echo brillo. Y si no, pues lo utilizo sin el brillo. Y si no tenemos ni idea de cómo aplicarlo, bueno, pues podemos ver el catálogo que aquí nos explica perfectamente cómo hacerlo. Bueno, me gustaría saber quién me está viendo, pero no puedo ver. Veo que hay dos personas, pero no sé quiénes sois. Si os identificáis, os saludo y todo. Bueno, también tenemos de super oferta las perlas Jordani Gold, que ya os he hablado un montón. Con estas oscuritas podemos hacer un contorneado también sutil. Y con las otras dos, colorete. Si queremos el colorete más marcado, bueno, pues podemos coger las bolitas rositas y le damos directamente. Yo ahora mismo llevo el tono Natural Radiance. Y si queremos también utilizar las bolitas marrones para hacer contorneado, pues también podemos hacerlo. Y el que se ha convertido en mi maquillaje favorito, pues es este de Jordani Gold, el efecto seda. Que es apto para piel grasa. Queda super suavito. Bueno, efecto seda, la verdad. Y lo tengo por aquí. Ya os he hecho algún maquillaje con él. Ya veis el formato, pero bueno. Quería enseñaros que viene con su cajita. Hola Isa, toca ya. ¿Y cómo lo vamos a aplicar? Bueno, pues lo vamos a agitar. Todos los maquillajes hay que agitarlo, sean de la marca que sea, para que se mezclen los pigmentos. Y, bueno, pues vamos a soltar todo el producto que tenga dentro. Y luego, bueno, volvemos a coger y lo echamos en la mano directamente y después en la brocha o directamente en la esponjilla. Si utilizamos una esponjilla tipo Glutis Blender o, bueno, cualquier esponjilla, siempre hay que humedecerlas. Que muchas veces cometemos ese error. Yo lo cometía. Reconozco que yo cometía ese error de no humedecerlas. Y, bueno, pues hay que humedecerlas. Bueno, más ofertas de perfumes, el esfoliante de Novage y el minimizador de poros también de Novage y también minimiza pequeñas arrugas. Por eso os digo, que se vienen un montón de páginas de oferta en las primeras páginas del catálogo. Mira, todas estas. Pues hasta la página 30. A ver, todo el catálogo es de ofertas, pero en las primeras páginas son superofertas directamente. Después, bueno, pues llega la línea Novage que os hablaré en otros vídeos sobre Novage porque, bueno, creo que se merece un capítulo aparte. Hablar de cada una de las líneas, tanto de True Perfection como Collagen, Ultimate Leaves, Bright Sublime, Time Restore y ahora también la de chicos Novage Mem. Bueno, os puedo decir que tengo a mi chico encantado con la de Novage. Estaba acabando una y por eso no la había probado aún hasta que no terminó la que estaba utilizando. Y, bueno, pues ya se terminó y dice, bueno, habla en inglés, it's nice. Le encanta, le encanta. Dice que queda la cara, bueno, super genial, genial. Super genial, como diría mi hija. Que sería esta. Bueno, esos son los lotes, le llamamos los lotes de experto porque realmente utilizando el lote completo, bueno, pues multiplicas por siete los resultados y hacen efecto de experto, realmente de un salón de belleza. Entonces, bueno, pues es aconsejable utilizar toda la rutina de cuidado facial. Podéis ver también en YouTube la rutina que sigo yo, que es con Ecolagen. Y, bueno, me voy a saltar unas cuantas hojas. Os voy a enseñar este bolso, que por cierto lo voy a ir a buscar porque no lo traje. Espera un momento. Este de vuelta, pues os enseñó el bolso. Yo últimamente estaba cogiendo bolsos pequeños, bandolera, si se puede ajustar también, pero como tengo una niña pequeña que todavía utiliza pañales, pues por no ir con la bolsa del pañal, porque yo llevo mochila, no utilizo el carrito, la verdad. Entonces, bueno, pues voy con la mochila y con el bolso. Y, pues, este bolso viene genial para llevar los pañales también. Ese es el tamaño perfecto. Para la merienda, por lo que sea. Bueno, ahora, pues lo he vaciado. Viene un bolsillito también por aquí. Pero, bueno, pues, juguetes. Si es que sois mamás, me entenderéis. Y las que no, bueno, pues yo antes de ser mamá también metí un montón de cosas en el bolso. O sea que, a mí, bueno, me encantan los bolsos grandes. Y, bueno, los 29,95. Este ya os lo enseñé en el catálogo pasado. Y, ay, se me engancha la página. Otro lanzamiento es esta, son de existencias limitadas. Es de la línea de Love Potion, que es mi fragancia favorita. Esta se llama Soap Tempting. Y, bueno, son existencias limitadas. Lleva un aceite de masaje o una bruma corporal. Yo cogí la bruma corporal. Aunque parezca pequeñito, aquí viene 75 mililitros. Es un olor dulce, pero a la vez suave. No es empalagoso. Lleva mandarina, orquídea y miel. No huele a miel, porque si no, yo no me lo echaría. No, porque no me gusta nada la miel. Bueno, pues dice, delicioso y salvaje aroma floral, con carácter gourmand y corazón de orquídea y miel, que despertará la pasión en cada poro de tu piel. O sea que ya sabéis. Bueno, y si tenéis un catálogo cerca, pues lo podéis oler aquí, flotando. Dentro viene otro folletito con más ofertas. Esa también es una superfragancia. Ya os lo enseñaré en directo otro día. El tapón está hecho con láminas de oro, de pan de oro. Es una fragancia premium. Bueno, pues más ofertas de fragancias. Esta es mi favorita. Ahora estoy utilizando bastante la Secretis, la segunda que sacaron. Pero bueno, toda en la misma línea, de verdad. Y de chico, esta nueva, Mr. Giordani. Huele genial. También viene 75 mililitros. Sale a 19,95. Y es esta. Casi no os la puedo ni enseñar, porque ella, mi chico, se la quería llevar directamente. Dije, no, espera que haga el directo. Y después de que haga el directo, te la llevas. Huele muy bien, muy bien. Os cuento lo que lleva. Lleva el hecho aromático, betiber, geranio y pomelo. Habla de distinguido aroma con corazón de betiber, que dota a la fragancia de un carácter moderno, refinado y seductor. Un halo de fresca calidez, acariciado con acordes de geranio y pomelo repletos de carisma. Pues la verdad que muy bien. No es ni súper empelagosa, ni súper fresquita. Es una cosa intermedia. Unas cositas por aquí. Bueno, tenemos ya también salió nueva la línea Loping Care, que es para toda la familia, a partir de tres años. Y salió en tamaño ya súper grande, en tamaño gigante, 750 mililitros. Tenemos tanto la crema de ducha, que es un gel de ducha más cremosito, como la crema de cuerpo, también en tamaño grande. Y después, bueno, el tamaño habitual, la crema de manos. El jabón líquido de manos y una crema que viene a ser, bueno, es una crema, no es una loción, o sea que es un poquito más densa. Pero también se absorbe súper rápido, que vale para multitud de... para manos, para cuerpo, vale para todo. Y huele como a... a nenuco, a... bueno, a nenuco no, a... a juguete. A juguete de... sí, a muñeco de juguete. Otro gel que he sacado nuevo, pues es este de coco y... es agua de coco y melón. Y viene todo el lote completo, pues la loción corporal, el gel de ducha y la pastilla de jabón. Yo cogí el gel de ducha, yo no soy de pastillas de jabón, la verdad. Cogí el gel de ducha y os puedo asegurar que huele a melón. Ahora para la primavera, a ver si ya tenemos primavera, si para de llover ya. Y viene la primavera, el verano y... pues es un aroma súper, súper rico. Me gustaría destacar un poquito de esta línea de Love Nature porque es biodegradable. Y bueno, pues en este catálogo me gusta mucho que pone sabías qué y curiosidades sobre la marca. Y bueno, pues en este caso, pues dice que es biodegradable, que las partículas se disuelven en el agua y no contaminan. Y nos anima a participar con el hashtag BeautifulChange, pues con nuestros consejos para cuidar el medio ambiente. Y bueno, pues si me seguís en Instagram o por aquí por la página de Facebook, pues seguro que habéis visto mis botellitas. Bueno, pues he hecho botellitas para decorar las beauty parties con estas botellas de gel. Y la tengo por aquí. Esta sería, pues, así. Es una manualidad que, pues es muy facilita para, pues por ejemplo, para hacer con los niños y demás. Porque yo simplemente utilicé cola, cola blanca porque no tenía la pistolita esta de silicona caliente. Y compré en los chinos directamente esta malla de lino, que es tela de saco. Y también, pues, esto es como, como bramante. Pero bueno, ya viene unidos todos los hilillos. Deben ser diez o así, más o menos. Y bueno, pues después le puse el lacito y todo con, lo he pegado con cola de carpintero, que es muy cómodo. Y bueno, mi idea era ponerle unas lavandas y tal, pero bueno, lo hice el domingo, estaba todo cerrado. Y, pues, lo que hice fue desgraciar una planta de Ikea y le puse las ramitas de la planta de Ikea, pues que es una de estas que, bueno, que está en la sección de plantas y vienen, pues, unas cuantas así. Bueno, pues yo le fui sacando las ramitas y, pues, así, las tengo así para decorar las beauty partes. Este sería del jabón de manos. Y este sería, pues, en el tamaño de 500 mililitros. Y, bueno, pues esta es mi aportación al medio ambiente, mi Beautiful Change y mi manualidad de fin de semana. También tenemos nuevo, en formato viaje, esta, bueno, son tres, es un gel facial, un esfoliante y una mascarilla con arcilla blanca y pepino. Bueno, es todo el gama de pepino. Tengo por aquí. Son así en formato viaje de 30 mililitros. La mascarilla, pues, se echa y se deja actuar 10 minutos y después se retira. Y, pues, el esfoliante, lo que decíamos, que no contaminan el medio ambiente, que son partículas de conchas, de frutas, de huesitos de frutas. Y, bueno, pues, son totalmente biodegradables. Toda la línea, directamente. Aquí, otro Sabías qué. Y en el Sabías qué, pues, nos cuenta que los envases de plástico son reciclados. Son de plástico reciclado. Riflen es una de las empresas más sostenibles. Y utiliza también, para la limpieza de sus fábricas, agua de, iba a decir agua del mar, por Dios, agua de la lluvia. Y tiene una línea, que es Eco Beauty, que es la línea más natural, orgánica. Y también, respetuosa no solo con el medio ambiente, sino con las personas. Son productos del comercio justo. Eso quiere decir que se retribuye a los productores de forma justa. Y, al mismo tiempo, pues, sirve para hacer proyectos para desarrollo en la zona donde están las comunidades agrícolas. Y yo, bueno, pues, voy a destacar un poquito el aceite. Este aceite, el aceite Eco Beauty, yo en principio lo compré, bueno, pues, con la idea de... para la cara. Pero, bueno, soy fiel a Ecolagen y la verdad que para la cara lo he probado, pero poco más. Con este aceite le he sacado la costra láctea a mi hija. Es un aceite totalmente orgánico. Es de argán y de algodón. Y lo tenemos por aquí. También se puede echar en el baño. Para hidratar, pues, totalmente natural. Hidrata la piel, pero no queda gringosillo. Y otro lanzamiento que hemos tenido de la línea Milk & Honey, pues, es este baño de burbujas. Que es este. Que estoy deseando hacer el baño de burbujas, la verdad. Y después está en oferta, pues, toda la línea de cuidado de cabello. Tanto el shampoo, como el acondicionador, como la mascarilla. Otro lanzamiento es la crema de manos de aguacate. Es el tamaño, es este. De 75, si no recuerdo mal. Sí, de 75. Y otro producto que no, o sea, que está de oferta, pero no es lanzamiento, sino que ya es un producto que lleva tiempo. Es el esfoliante y el aceite de masaje. El esfoliante, también lo tengo comentado ya hace un par de veranos, por lo menos, en el blog. Es mi esfoliante favorito, la verdad. Es tener el spa en casa. Se utiliza, hola Goretti, ¿cuánto tiempo? Se utiliza el esfoliante sobre la piel húmeda, pero no que nos esté cayendo el agua de la ducha, porque si no, bueno, pues se pierde. Y le damos, bueno, fuerte, como si no hubiera mañana. Le damos súper fuerte. Nos va a quedar la piel súper lisita y al mismo tiempo súper nutrida, que prácticamente no vamos a necesitar ya una crema corporal. Pero bueno, si estamos acostumbrados a utilizarla, pues claro, le echaremos en falta, ¿no? Pero queda la piel súper suave. Me encanta, me encanta. Y otra súper oferta es el huevito, el huevito morado. Pues tuvimos en Semana Santa, pues, de Semana de Pasión. Huele a Sougus. Y bueno, pues solo a 4,95. Es una oferta que no os podéis perder. Y me he saltado por ahí, no sé por dónde, porque no lo he marcado. Pero otro lanzamiento que tenemos es el corrector de ojeras de The One de larga duración. Este es el color más clarito. Y bueno, pues lo voy a enseñar. Yo es el que llevo ahora mismo. He dormido, no sé, 4 horas o así más o menos. Y bueno, pues creo que disimula bastante. Y bueno, pues estas son las novedades del catálogo actual, que termina el próximo miércoles. Si tenéis alguna duda, pues aquí estoy para resolveros todas las dudas que tengáis. Y os voy a enseñar otra cosita que tengo por aquí, que ya es el catálogo siguiente, que ya es el del día de la madre. Pero esto va a ser más adelante. Y hay novedades, ¿eh? Hay novedades. No os lo sé, no os lo sé. La verdad. Otro día, otro día. Bueno, pues nada, ya sabéis, tenéis todos los productos en la tienda online. Tenéis la dirección en la caja de post. Si queréis haceros socios de Oriflame y conseguirlo todo a precio de distribuidor, pues adelante. Yo seré vuestra asesora, os puedo guiar todo lo que queráis. Si queréis vender los productos, pues también aquí estamos para asesoraros. Y si queréis ir más allá y hacer negocio y hacer vuestra propia red comercial, pues también comentadme que yo os he hecho un cabo. Y estoy aquí para ayudaros a conseguir vuestros objetivos. Bueno, pues nada, me despido ya sin más. Hasta la próxima. ¡Chao!